Yo lo bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 7 de agosto de 2020. Gente común que dejó huella en nuestra serie. Estamos en el devocional número 56. Javes, el hombre que pactó con Dios. Primero de Crónicas 4, 9 al 10. Este es el último devocional que nos basamos en este personaje. Hoy me gustaría iniciar aclarando una cosa. Antes de seguir estudiando la huella que la gracia de Dios deja en este personaje, Javes, aclaremos lo que no nos enseña este pasaje. No podemos usar la oración de Javes como un conjuro infalible para decir todos los días. Hay un libro por ahí que se llama así, La oración de Javes, y se basa en este pasaje. Pero el autor propone algo que es absolutamente contrario y lejano al mensaje del Evangelio. Él dice que tengamos la oración por ahí en algún lugar, la digamos cada mañana y en las noches y en la tarde, como si fuera un conjuro. No es magia. No es magia. La vida cristiana está basada en la fe, en el poder de Dios, en el Dios soberano, todopoderoso. No en magia, ni en conjuros, ni en palabras que tengan una clase de poder. Es una idea absolutamente lejana a la enseñanza bíblica. Debemos tener cuidado de no caer en esa supersticiosa interpretación de la vida que hace que mucha gente confíe más en los rezos que en Dios. Javes no hizo el rezo de alguien más. Él habló en sus propias palabras a Dios. Javes no hizo la oración de otro. No hizo la oración de Javes. Hizo de otro que fuera Javes hizo su oración. Y seguramente no es que oraba todo eso todas las mañanas. No, eso lo hizo una vez. Le pidió a Dios. Fue con Dios. Fue su actitud en la vida. Cuando este pasaje nos dice que Javes invocó a Dios, no nos está hablando de una rutina devocional. Nos está hablando de una elección muy trascendente que hizo Javes al escoger a Dios como su Dios en medio de un pueblo que tenía muchas opciones de fe. Recuerden que hemos dicho que Javes nació en un pueblo idólatra. Había muchas opciones de fe y él escogió a Dios como su Dios, el único verdadero. La gracia de Dios en su vida se muestra porque Javes, digámoslo así, buscó a Dios, al verdadero Dios. Así que su oración, más que un rezo, fue un pacto con Dios. Este pacto es lo que hizo la más grande diferencia en su vida. Por supuesto que comenzó con una oración, pero se extendió a toda su vida. Eso es como la conversión. Cuando usted entrega su vida a Jesucristo, comienza con una oración. Señor, creo en ti, te entrego mi corazón, soy pecador, perdóname. Pero esa oración y repercute en toda su vida, porque a partir de entonces usted siempre habla con Dios y vuelve a hablar con Dios y otra vez y otra vez. Hacer un pacto con Dios hace que ese número en la lista se convierta en un nombre prominente. Era uno de los más de 400 nombres del libro donde aparece su historia. Y él resulta un nombre prominente por causa de este encuentro con Dios. Hacer un pacto con Dios, insisto, lo convierte en un nombre prominente. Se trata de un simple nombre en una gran lista, en una gran genealogía, que emerge para enseñarnos algunas cosas muy importantes. Se trata de un hombre común que hizo, perdón, que hizo una oración, sí. Se trata de un hombre común que hizo una oración sencilla y llegó a ser extraordinario. Se trata de un hombre común que dejó huella. Veamos otra vez su historia, breve en la Biblia. Y Jabez fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabez, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabez al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Sigamos sus huellas. He aquí las enseñanzas anteriores. Vivir, vivamos más allá de las expectativas. Esperemos algo mayor que nuestro potencial. Abramos nuestra vida a los milagros de Dios. Y vamos superando la realidad inmediata. He aquí la enseñanza de hoy. Es un desafío a pactar con Dios, pactemos con Dios. El texto dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Esto se trata de la bendición del Dios Eterno. La oración de Jabez no fue solo un rezo ni un ritual devocional. Fue el pacto de una vida de fidelidad a Dios. Repetir esta oración una o mil veces no necesariamente produce algún cambio en nuestra vida. Pero imitar a Jabez en su pacto de vida puede hacer una gran diferencia en nosotros y en los que nos rodean. Alcohólicos, drogadictos, presidiarios, discapacitados, desposeídos y miles de personas comunes, han sido transformadas por Dios, por la gracia de Dios. Todo lo que hay que hacer es atrevernos a creer en Dios y pactar con Él, ponernos en sus manos y disponernos a realizar tareas más allá de nuestras expectativas, a disfrutar de una vida más allá de nuestras posibilidades, y a disfrutar de su compañía y a depositarnos en sus manos. Dios se ha especializado en desafiar a los seres humanos a realizar tareas más allá de las fuerzas, tareas que ante las capacidades humanas solo nos hacían pensar en el fracaso. Por ejemplo, el arca de Noé. Salvar a todos los animales y a su familia del diluvio universal se lo pide Dios a un hombre que nunca ha hecho un barco, que nunca ha hecho una canoa. Eso definitivamente va rumbo al fracaso desde el punto de vista humano. Sin embargo, aunque la construyeron novatos, su viaje tuvo éxito. Y el Titanic, por cierto, construido por expertos, se hundió. Dios regularmente nos pide a los seres humanos los desafíos para que vayamos a algo más allá de las expectativas, más allá de nuestras capacidades. ¿Sabe para qué nos pide Dios eso? Para que su poder, su gracia se manifieste en nosotros, y para que quede claro que es por su gracia y su misericordia y no por nuestra fuerza. Ahí andamos nosotros queriendo gloriarnos, queriendo ganarnos el triunfo, pero es de Dios siempre. El éxodo, por ejemplo, liberar a un pueblo del país más poderoso del mundo y a quien llamó Dios a un asesino prófugo de la justicia, que se esconde detrás de las ovejas de su suegro, nunca. Sin embargo, a sus 80 años, Moisés cumplió con el plan de Dios. Digamos que hizo algo más allá de sus expectativas, más allá de lo que suponía. La batalla de Jerico, conquistar la ciudad, inexpugnable, inimaginable. Sin embargo, los muros cayeron a gritos, destruyeron la ciudad a gritos. David contra Goliat, por favor, un joven pastor de ovejas enfrentando a un gigante de tres metros, experto en armas, descabellado. Sin embargo, el gigante fue descabellado o descabezado. La gran comisión, doce hombres enfrentando el reto de llevar un mensaje a todo el mundo, imposible. Sin embargo, el mensaje no nos ha llegado a nosotros el día de hoy. Todos estos ejemplos de empresas que se inician con una perspectiva de fracaso, una perspectiva de fracaso seguro, y terminan siendo una gran intervención de Dios por medio de alguno de los hombres y mujeres comunes que Él se empeña en usar. Es un ejemplo de todo lo que estamos diciendo hoy aquí. Pero no nos confundamos, no se trata de algo dentro de nosotros, no se trata de descubrir el campeón que hay en nosotros, como dicen algunos predicadores del falso evangelio de la prosperidad. No, se trata de descubrir lo que Dios puede hacer en nuestra vida, si se lo permitimos. Esto es gracia de Dios. Déjenme mencionar una vez más el primer ejemplo, el de Noé. El día de hoy se le pida a un solo hombre, al científico más grande de este momento en la Tierra, que se le pida que haga una construcción para guardar a los animales y salvar a su familia. Aún en este momento es una tarea imposible. Bueno, pues se le pidió a un hombre hace muchos años cuando la tarea era mucho más imposible. Dios se especializa en desafiarnos para que podamos vivir por encima de nuestras expectativas, de nuestras capacidades, por encima de lo que la gente opina de nosotros. Un hombre que tenía miedo a volar se sentó en el avión y se dispuso a dormir para tranquilizarse. No pudo hacerlo, pues un niño pequeño sentado junto a él estaba jugando con un juguete electrónico al que no le había bajado el volumen. Y el hombre se despertaba y se despertaba y el despierto le daba más miedo. Quería estar dormido para no tener miedo por la causa del avión. Un poco desesperado le dijo al pequeño, Oye pequeño, ¿qué no tienes miedo a volar? El pequeño le sonrió sorprendido y le dijo, No señor, no tengo miedo. Mi papá es el piloto. ¿Cómo quiere que tenga miedo? Esta es la clave. Esta es la pregunta principal de la vida. ¿Quién es tu piloto? ¿Quién dirige tu vida? ¿Quién maneja tu vida? Esa es la pregunta clave. ¿Quién está al control de tu vida? Porque si estás tú, pobrecito, si estoy yo, miserable de mí, como decía Pablo, ya la arruinamos. Pero si está él, ya la hicimos. Él quiere hacer un pacto con nosotros. Ahora, ese pacto que Javier hizo con Dios, es el pacto de Dios, es el pacto que Dios hace. Es un pacto testamentario. Él pone las cláusulas. Sígueme, sígueme. Y te salvaré. Cree en mí. Y aunque estés muerto, vivirás. Vengan a mí los que están trabajados y cargados. Yo los haré descansar. Él pone las cláusulas. Él nos pide que creamos en él, que le entregamos la vida y nos promete victoria sobre todas circunstancias. Así es que aceptemos el pacto con Dios eterno y verdadero y preparémonos para una vida ilustre, extraordinaria. Es decir, una vida verdadera. El texto dice que fue más ilustre que sus hermanos. Pues vivamos una vida ilustre por causa de aceptar el pacto de Dios con nosotros. Entreguemos nuestro corazón y veamos el espectáculo de sus milagros en nuestra vida, salvándonos y bendiciándonos. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.